Karol Quirós es una profesora que combina durante sus entrenamientos varias disciplinas para lograr resultados magníficos entre los alumnos de toda edad. El Tai Chi, el Yoga, combinado con otros ejercicios, es un gran aporte para las mujeres posparto. El propósito que recuperen su estado físico e incluso que se vean mejor después del parto. Bueno, sí, estamos tratando de ayudar a la gente que sale de un embarazo de 9 meses, de haber cargado un bebé 9 meses y hacemos ejercicios para que vayan fortaleciendo toda su zona lumbar para un posparto. Un posparto donde la gente a veces se ve que está un poquito gorda o se siente que no está muy linda. Entonces con estas clases de body flow te vayan a ayudar a fortalecer toda su zona lumbar, glúteos, lumbares y todo tu cuerpo entero. La venezolana Yarixa Hernández también es profesora de body flow, pero asegura que no es rival de la peruana Quirós, sino colega. Estos ejercicios son maravillosos, con estos ejercicios yo logro la armonía total de mi cuerpo, porque con estas tres disciplinas, el Tai Chi, el Yoga, el Pilates, logramos toda la perfección del cuerpo. ¿Soy la rival de la profesora? No, no soy la rival, soy su colega y su compañera y aparte la aprecio muchísimo. De todas partes del mundo, vienen a Lima para entrenar con Karol Quirós y sus magistrales clases de body flow al compás de la música. Karol demuestra una elasticidad impresionante en sus clases. Para mí me relaja, me estira y digamos como resetea de toda la semana. ¿Y de España vienes para hacer ejercicio? Desde España he venido buscando body flow. Sé poco de este tipo de ejercicios, pero sí soy bueno subiendo escaleras pos entrevista. ¡Gracias!